Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte El temor me hizo perderte En sesión En sesión DJ Víctor Mientes, DJ Ricardo Nunca imaginé que el amor podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño pudo tu ir Y tú mi traición Scream Music Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas La máscara de la muerte Yo te consuelo Mi abrazo te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tus penas Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Tu pasión es hundirme De heridas Lágrimas Del dolor profundo De alegrías Lágrimas La palabra fiel Que tú No ocultas Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Está mezclando DJ Victor B DJ Ricardo Siento que la vida Se me va Siento que el silencio Se apodera más De mí Siento que llegó La soledad Inventó bandera En mí Para darme Fugio Este final Siento que Mi día Se enudó Siento que Mis ojos Cualven a llorar Siento que Me abraza El dolor Y que no Me deja Respirar Perdóname Perdóname Si no supe Amarte Como quieres Perdóname 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 Nadie ocupa Nada En mi alma Tu lugar Y vuelve No estábamos No estábamos Muertos Estábamos De parranda Screen Music La primera vez Tienes ganas Saciéndose La primera vez Que te hice El amor Fue como Respirar El pétalo De una flor La última vez Que te hice El amor Tal vez Tal vez No fui yo Pero fue Mi corazón Y se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy Tal vez Jamás Yo te vuelva A ver Pero quiero Que tengas Presente Que siempre Te amaré La primera vez Que te hice El amor Fue como Respirar El pétalo De una flor La última vez Que te hice El amor Tal vez No fui yo Pero fue Mi corazón Aquí están Los patrocinantes De esta minieca El rincón musical De ti Inversiones El Ox Music Taller Juancho Producción Escribo Cierrera Y me ha contado Que vive Tan solo Por verte a ti Y me ha contado Que Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Que ha sido Bien Te ha sentido Dichosa Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado De flores Tu arroz Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando En ti Me alcancé A ser testigo Fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte Adiós Diseñador Gráfico DJ Ángel Maida El más fino Del estado Anxuate Espero donde tú y yo Sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir Que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido Y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión Que encuentras tú conmigo Tu amante con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas De tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte Por miedo Tu amante con honor Soy yo Música que te hace sentir con Scream Music No me importa que ya no me quieras Que ya no me llames No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Pero entiéndeme Hoy quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste toda esa historia Para alejarte de mi De una vez por todas Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa Ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname 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 Si te he fallado Te pido perdón Perdón En sesión de mezclas DJ Victor Me DJ Ricardo Me está cambiando ahora Todo cambia de lugar Aún entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Solo quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Me ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices, ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso, siento que no me desees, ¿qué ha pasado con tus ganas? Si me quieres la mitad de lo que dices, ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso, siento que no me desees, ¿qué ha pasado con tus ganas? Si me quieres la mitad de lo que dices 2020, año de éxito y triunfo, por eso somos Screen Music, la maquinaria del cazique Dime quién no ha tenido una doble vida, dime quién no ha fallado una vez a su querer Ya no importan las veces, ya no cuenta la gente, cuando el amor se siente y se sabe perdonar Dime quién no ha intentado en la vida amar a dos, dime quién no ha sufrido por un segundo amor Que no le corresponde, él le ama y se esconde, cuando el amor se siente y se sabe perdonar Ahora aquí ya todo terminó, deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto, los dos hasta el cansancio, devuélvelo Si piensas un poquito entenderás, que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro, en la mente fallamos Caminos diferentes, son el tuyo y el mío Está mixeando DJ Víctor DJ Ricardo El pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando A través de tus besos Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi pervisión Y como un raño tu piel cayó en mí Y me enamoró DJ Isabel Herrera Ella sí que DJ The Manager A tu lado ya no tengo los pies en la tierra Ni vueltas al universo Persiguiendo a tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me lleva Que de tu mano me lleva Al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tú me has derribado los esquemas Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejara de hablarme con tu voz Estoy no encuentro Solo está despierto y no entiendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no se da jamás La conocí una tarde Desde que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no se da jamás La conocí una tarde De esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia en mi corazón En las mezclas DJ Vivo Me DJ Ricardo El impredecible ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decir que mi gran torpeza Fue amarte, pensarte, entregarte El alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime que voy a hacer sin ti ¿Cómo sacarte de mi vida? Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo ignorar tanta tristeza? Dime qué no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Diseñador gráfico Ángel Baitan El más fino Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme Y todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cumplir Si yo te pedí que me enseñaras A no suspirar por tus miradas A no acostumbrarme a tus caricias Temiendo que esto un día pasara Y no imaginaba que fueras tú ¿Quién me causara? Sin compasión en el alma Tantas heridas Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime qué no te empiezas a ir O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? Porque nunca antes confesaste Que tenías en vez de abandonarme ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? ¿Cómo sacarte de mi corazón? Para sanar esta herida ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? No sé qué nos pasó Nuestro amor se derrumbó Aquel día, amada mía Un bocaneo original ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Gracias por ver!